Hay tantas cosas que me hacen acordar de vos No puedo vivir en Buenos Aires sabiendo que no te tengo Una farmacia, un diosco, un hotel Es separada de taxis en todas partes te veo Pero en ninguna te encontro Estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos Estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos Hay tantas cosas que me hacen acordar de vos No puedo vivir en Buenos Aires sabiendo que no te tengo Si caigo un día en California, en París o en Ríos lo haré de nuevo Si me cedieron M, sería muy poco tiempo Estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos Estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos 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 Estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos Estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos 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 Si quiero llevarme conmigo un poco de vos